Música Ay que yo me vuelvo ronco, yo comí merengue, ay que yo me vuelvo ronco Música 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 Dicentura monca, ay que la quiero y la quiero, Dicentura monca, ay que la quiero y la quiero Cuando yo estoy triste, ay 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 mi consejo, cuando yo estoy triste, ay 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 mi consejo Música Música Ay Jordina, vámonos a la canela Música 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 Y tú sabes lo bueno que son tus mujeres ¡Eh! Y con el pedido ¡Ahí es que estás buena! ¡Chau! ¡Chau! ¡Uy! ¡Rodilla! ¡Uy! ¡Rodilla! ¡La mujer bonita! ¡Ahí lo tengo por lo menos! La mujer bonita, aunque no se compromete Porque ella no sabe, ay, donde está su suerte Porque ella no sabe, ay, donde está su suerte Arriba, ven, arriba, ven Arriba, ven Ahí, cocoda Chocolata ya Cocoda que Mi sobrino Pero bueno Ahí va el bote Música Música Música